... Amigos ya hemos vuelto de publicidad y ojo que ya están con nosotros nuestros invitados, con nosotros está nuestro querido Fran Trejo. Don Fran, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, don Jesús Ángel. Una noche calentita. O pasadas por agua, como más le guste. Calentita... Para Sánchez. Calentitas, calentitas. Bastante. Y con nosotros también está el doctor Jara. Doctor, ¿cómo ha llovido? Usted tiene una teoría de por qué hoy, precisamente hoy, a estas horas, que se está haciendo un mundo a rojo, puede haber caído esta lluvia del cielo tremendo. Son lluvias magrebíes, por encargo del gabinete de Todo lo Puede de Moncloa. Yo creo que... 12 de octubre, ¿no? No ha llovido un 12 de octubre tanto desde que yo tengo uso de razón. Tengo 25 años en Madrid, ¿eh? Pues oye, qué casualidad que cuando más le iba a caer la del pulpo, a base de mucho pueblo español y mucho buen español en la calle, pitoreando a su majestad y abucheando a este sinvergüenza. Joder, la que cayó, ¿qué? Vamos, que... O sea, mi hijo que estaba en pleno paso de la castellana, dice, papá, cerré el paraguas porque el paraguas estaba colapsado de la cantidad de agua que me cayó ese día. Y eso, hombre, puede pasar, pero, en fin, con todo esto yo creo que... Pues vamos a ver, amigos, porque la situación, es información, lo que está pasando, es terrible las lluvias. Nos llegan imágenes del Centro Comercial del Buen Aire en Valencia y también de las autopistas donde los conductores han tenido que ser rescatados. Vamos a poner los vídeos. Chicas, chicas, asomaros, asomaros del vernos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto es una puta locura. Estoy llevando. ¿De dónde sale tanto juguete? El coche se va a la mierda. El coche se va a la mierda. Y también tenemos más imágenes que nos están llegando. Nos dicen que no, pero luego nos están llegando más imágenes, amigos, imágenes terribles de lo que está pasando directamente en la Comunidad Valenciana y en Valencia en concreto. Y vamos a continuar, vamos a continuar, porque, atención, dice la noticia, lo siguiente, Coldo facilitó al Dama los móviles personales de Calviño, Maroto y Rivera. Te paso el número. Señor, dejo. A estas alturas tengo dudas y no les habrá pasado hasta el nuestro. Pero, claro, si Coldo le pasó, el de Maroto, el de Calviño y el de Rivera, que eran, digamos, las tres ministras más potentes, seguramente que tuviera el de Sánchez. La pregunta es, sí, por eso no me cabe la menor duda, eso lo vamos a ver pronto, pero la pregunta es quién autoriza a Coldo a que dé esos teléfonos. Vamos a recordar que los nombres de las personas que usted acaba de citar son vicepresidenta, vicepresidenta y ministra. Es decir, no estamos hablando de un secretario general, no estamos hablando de un técnico o de un ministerio, estamos hablando de la primera línea de los ministerios, de la ministra y vicepresidenta, con lo cual alguien debe autorizar a Coldo para que dé esos teléfonos. Y cada día nos vamos aproximando más a quién es ese alguien, según van contando los medios de comunicación. Unas lo llaman el jefe de K, otros lo llaman el número uno, otros se encabritan y dan órdenes para que se puedan conseguir aquellas expectativas que esperaba. Y yo creo que a la vuelta de tres o cuatro meses nos vamos a dar cuenta que aquello que empezó siendo el caso Begoña, que siguió llamándose el caso Coldo, que posteriormente se le conoce como el caso Ábalos, terminará ya llamándose el caso Sánchez. Vamos a ver, todo pasa por Moncloa. Y cuando todo pasa por Moncloa y hay ese vínculo tan grande es porque el poder está en Moncloa. Y quien tiene el poder en Moncloa es el señor Sánchez Pérez Castejón. Señor Jara, estamos hablando lógicamente de una situación ya vomitiva desde el punto de vista político. Aldama tiene el teléfono de la ministra Maroto, de la ministra Rivera y de la ministra Calviño. Aldama es el que prepara el viaje de Delsi Rodríguez con el visto bueno de Sánchez. Aldama y el número dos de PSOE, el señor Ábalos, van de un lado a otro de la manita juntos. Aldama y Begoña Gómez eran socios. En definitiva, está todo el gobierno pringado, pero todo el gobierno pringado entero. Por lo menos la parte que dependía del Partido Socialista. No sabemos la parte de los comunistas. Todo parece evidenciar que un portero de discoteca tenga el teléfono de la vicepresidenta económica del gobierno te da un poco el nivel. Entonces, que además se sienta con las facultades de traficar con esa información hacia Víctor o Victoria Aldama, pues efectivamente da idea de cómo se cuecen estos perejiles. Es decir, ahí hay un grado de compenetración, de complicidad, de una... O sea, digamos, la observación desde fuera es que para que todo eso fluya de esta manera, con lo celoso que es el poder de su intimidad, de su contacto, cómo se lo administran para intentar beneficiar a los suyos habitualmente. No me refiero a estos. Entonces, lógicamente, eso lo que implica es que hay indicios muy razonables de que ahí, lógicamente, la fuente, el rey sol, es Pedro Sánchez. Porque de otra manera es muy difícil conjugar a Ábalos con Nadia Calviño. Son dos mundos que se conectan a través de Pedro Sánchez. Por su origen, por su ascendencia, por... Al final, todos igual de sinvergüenzas, presuntamente, ¿verdad? Pero, 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 claro, los indicios son, son tan evidentes que, independientemente, como me gusta hacer el análisis jurídico, ¿no? Que tenemos aquí a insignes juristas, ¿no? Aparte de don Jesús, don Javier. O sea, separando lo que es político de lo que es jurídico, que es un análisis que a ellos no les interesa, porque no les conviene en este momento, la carga política es evidente. En cualquier país no mediatizado por el social marxismo narcoterrorista bolivariano de Sánchez y asociado, ya habrían dimitido y habría convocada elecciones generales. O sea, es de cajón. Esto, esto solo puede pasar en la España de Zapatero y Sánchez. Es que, además, aquí, lo curioso es, ¿para qué? Que el Dama es esos teléfonos. ¿Por qué? Porque el Dama es el muñidor de todas las corrupciones. Entonces, lo pide, quien se lo da, sabe para qué lo pide y lo pide para ponerse en contacto y se habrá puesto en contacto con ellos. Claro, la cuestión no es qué teléfonos tenía el Dama, sino cuáles no tenía, por ver si hubiera alguien del gobierno que se lo pudiera salvar o alguien del PSOE que fuera salvable. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cuál no pidió o cuál no se le dio? ¿O cuál no tenía? Pero los demás, y en efecto, Sánchez tenía que estar enterado, porque es que si no es muy tonto, es que tiene un grupo de amiguitos que son el Consejo de Ministros porque se reúnen toda la semana y están todos golfeando con al Dama y él no se entera de nada. Él toda la semana se reúne y es tonto y no oye, ni ve, ni siente, ni parece. Hay que aplicar el principio de la navaja de Ocan, que es que lo más sencillo es la explicación. Claro, si al final da la sensación que al Dama es el tonto útil del gobierno, es decir, que al Dama es la pieza que el gobierno mueve de un sitio para otro y es el perejil que está en toda la salsa. Al Dama tiene un nombre que es el Correvidile. Ya está. Sí, efectivamente. Que eso es como se ha designado siempre en España. Ha sido el Correvidile, punto, el chico de los recados, que luego a su vez, bueno, pues sí, tenía muy buenos contactos en Venezuela y así también servía de Correvidile para allá y para México, pero esto es insostenible. El problema es que Sánchez es maestro no sostenerlo, es insostenible. Bueno, pero eso lo vamos a ver porque ahí sigue. Yo creo que esto lo vamos a ver a la vuelta de cuatro, cinco o seis meses y lo vamos a ver de la mano del propio juez Peinado. El propio juez Peinado terminará pidiendo los suplicatorios de Pedro Sánchez por todo lo que yo comentaba hace un ratito porque al final es el nexo de unión con todas y cada una de todas estas tramas corruptas que están saliendo tanto en su entorno político como en su entorno personal más cercano. Es decir, el máster de la señora Gómez donde se fraguó el rector visitó Moncloa y ahí se fraguó el señor Barrabés donde se fraguó en Moncloa según Sánchez no lo vio según Barrabés se vieron cuatro o cinco veces Aldama el día del rescate estaba reunido con la propia mujer de Pedro Sánchez en la sede de Guacalúa Coldo era el chofer del Peugeot 405 Ávalo era el hombre fuerte del PSOE donde presuntamente según Aldama llegaban sobres con 90.000 euros de vez en cuando o de cuando en vez entonces ¿quién es el nexo de unión de todos estos cinco nombres o cinco circunstancias que acaba de nombrar? El señor que detenta el poder en estos momentos el número uno el jefe de K según Delfi Pues amigos atención a esta noticia porque el juez destaca el papel de Europa en el negocio de las mascarillas atención el negocio de mascarillas de la trama mientras se cita con Begoña Gómez señor Pérez Roldán es que claro sabemos que los vuelos se hicieron con Europa no se hicieron con Iberia los vuelos de las mascarillas para llevarlo de uno a otro se hicieron con Europa se les dio una serie de contratos la señora Maroto le dio una serie de contratos que eran contratos que en principio era una cantidad muy pequeña y luego se desbordaron en definitiva es que esto puede ser otra vertiente la parte de la trama con Europa y la señora Maroto y los vuelos de las mascarillas claro vamos a ver es que las primeras mascarillas vienen en efecto con Europa cuando había problemas de vuelos pero es que es que Hidalgo dice en la audiencia nacional cuando se le cita declara como testigo dice vamos a ver en los primeros vuelos nosotros no tuvimos ningún beneficio porque claro no nos íbamos a forrar muriéndose gente bueno nosotros hicimos los vuelos a precio del coste del vuelo bien primera cuestión ellos el vuelo lo hacían para la empresa adjudicataria de las mascarillas es decir soluciones de contrato es decir si estaba beneficiando a alguien era al contratista que engordaba sus beneficios bien primer elemento pero el segundo elemento es raro que una mercantil en fin no se dedica a ganar dinero y luego dijo que bueno que ya los siguientes que sí que tuvieron un beneficio pero quiero recordar hablo de cabeza de un 3 de un 4% muy menor entonces si usted estaba haciendo esto sin beneficio es porque a lo mejor el beneficio lo tenía por otro lado porque en fin es muy difícil creer creer que una mercantil de verdad sea un aneje lo que pasa es que aquí todo lo cubre con el patricismo del tema de las mascarillas que se moría gente que estábamos en ese momento no Javier con permiso con la venia el beneficio no te preocupes que te voy a rescatar claro los 800 millones más los ciento y pico del ICO claro claro perdónenme que meta otra cosa si yo nado en la abundancia tengo una cuenta de resultado estupenda unos beneficios pingües puedo permitirme el lujo de no ganar dinero en una situación humanitaria complicadísima pero si estoy que no puedo pagar la nómina estoy fallando los pagos a proveedores porque tengo que ser rescatado y me dedico a hacer de ONG eso realmente eso no es de buen empresario porque porque el piloto la auxiliar de vuelo el señor de la señalización tienen que cobrar y hay que pagar el fuel el fuel ya es más dudoso el tema del pago del fuel presuntamente al número 5 otro jugador que está al lado porque aquí hay que hacer el instrumento judicial entonces uno va picando de aquí y de allá entonces ya acaba construyendo la historia completa porque esto es así la desgracia es que están conectadas todas las causas actuar está en todas las causas ahora mismo que están abiertas y en todas hay nexos de unión aquí se necesita casi crear un tribunal especial para poder tramitar todo esto porque es que un tribunal que no una fiscalía especial bueno que hoy nos han colocado a dos tribunales a dos fiscales si es que se decía porque tenemos una fiscalía del gobierno decía el señor Bolaños que todavía en el caso de Miguel Goña Gómez no hay ningún informe del fiscal ningún informe del fiscal señor Jara usted ha visto alguna vez a un gusano de hacer un informe yo creo que no hay un informe de fiscal porque la fiscalía de quien depende y el que depende de la fiscalía que está haciendo pues lógicamente lo que le haya mandado su señor el hindú o sea es decir no va a haber un informe hasta que no haya más remedio por la circunstancia porque en el estado de derecho al final la ley se acaba imponiendo mal que le pese al tirano pero pero lógicamente van a retrasarlo todo lo posible pero en fin la sensación es esa que no lo hay porque hay orden de que no lo haya y eso y nos siguen y de tal forma en estos momentos aunque lo hubiese quien lo va a creer tenemos a un fiscal general del estado es decir a Pedro Sánchez porque se se orgulló en él que está imputado con lo cual partiendo de esa base pues amigos vamos a continuar y vamos a leer este tweet de nuestro querido Vito Quiles que nos habla de que de una exclusiva a ver si no lo ponen en pantalla una exclusiva que habría dado el español y a parecer Vito Quiles la habría dado ya 10 días antes tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Vito Quiles buenas noches don Vito ¿cómo está usted? buenas noches muy buenas noches don Jesús Ángel encantado de estar aquí bueno ya se anunció la semana pasada no solo usted que la que lo anunció en exclusiva que la señora Rodríguez podría haber estado pernoctando en España en Madrid concretamente en ese famoso viaje sí evidentemente fue una noticia que nos llegó que me llegó a mí personalmente de un par de fuentes que residen en esa localidad donde el sí Rodríguez habría estado en el viso en la calle Oquendo concretamente como publica el español después de que yo lo señalara también en mi noticia y lo que indiqué básicamente es lo que relata el periódico El Español que fue precisamente el comisionista principal de la trama Coldo Víctor de Aldama quien le pagó a Delsi Rodríguez la estancia por dos noches en un chalet de lujo en la zona del viso quien conoce Madrid y el viso sabe que es una zona adinerada de Madrid y además Aldama incluso insistió mucho en alquilar ese lujoso chalet y ese lujosado usado porque en la aplicación por donde lo alquiló que fue a través de internet no se permitía una estancia mínima en ese chalet de menos de dos semanas y lo cierto es que Aldama negoció con los propietarios y consiguió que Delsi pudiera estar allí dos días y fue el servicio de limpieza que se percató de que la que había allí durmiendo era la vicepresidenta de la narcodictadura de Nicolás Maduro y efectivamente esa información no llegó la publiqué y ahora dice el español que la publica ella claro diez días más tarde bueno la verdad que suele pasar hay muchos digitales que luego publican tres meses después exclusivas de aquí del mundo al rojo y dicen que son suyas o sea no se preocupe don Vito que eso quiere decir que está haciendo usted bien las cosas aunque lógicamente lo ideal es reconocer el trabajo de los compañeros como estamos haciendo en este caso don Vito ¿esto cómo puede influir en el caso de C. Rodríguez? si esta información que usted da cambiaría totalmente el caso de C. Rodríguez porque Sánchez habría tendido noticias también de que esta señora ha penotado dos noches aquí estaríamos hablando de que no habría cumplido digamos la orden de detención de esta señora por delitos porque está perseguida por la CIA por el FBI y por la DEA Bueno yo creo que en un país normal varios ministros del gobierno tendrían que dimitir y el presidente tendría que dar muchas explicaciones si no dimitir es decir el ministro Marlaska dijo que Delsi Rodríguez no llegó a pisar Madrid lo reafirmó el otro día la comisión de investigación en el Senado hay que tener la cara muy dura también para decir eso cuando todo el mundo ya sabe que Delsi Rodríguez se paseó por Madrid de hecho ahí hasta la foto con las maletas bajando del avión publicada por el mundo y me parece absolutamente una tomadura de pelo que desde el gobierno se está insistiendo en que Delsi Rodríguez no pisó Madrid el presidente del gobierno también dijo que se enteró sobre la marcha cuando conocimos que según el informe de la UCO lo sabía Pedro Sánchez cuatro días antes porque el señor Avalos se lo avisó y le dijo oye que viene la vicepresidenta y el señor Sánchez contestó con un bien entonces ¿qué nos están contando? que Delsi no pisó Madrid que se entraron sobre la marcha cuando cada informe de la UCO es más demoledor que el anterior y clarifica los hechos y desmiente la versión oficial del gobierno el otro día pues evidentemente me sorprendió que varios ministros dijeran que no que Delsi no pisó Madrid que Marlaska decía que no llegó a bajar casi del avión que también Pilar Alegría decía que fue una parada técnica para que el personal del vuelo descansara en fin yo creo que nos toman por imbéciles a todos los españoles y yo creo que esto es una prueba más de que Delsi Rodríguez claro que pisó Madrid y de hecho estuvo dos noches paseándose o al menos durmiendo por Madrid y yo creo que es algo que debería forzar pues aunque sea autocrítica y si no dimisiones ¿no? porque un gobierno que nos ha mentido ante un asunto tan clamoroso y tan grave como es acoger a una vicepresidenta buscada como dice usted por la Interpol por la CIA y que no puede venir a España legalmente pues desde luego que entonces el gobierno lo que ha hecho es encubrir y tolerar una ilegalidad pues Domito Aquiles como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo a Rojo felicidades por su exclusiva por su información y mucho ánimo para hacer frente a este eje del mal muchísimas gracias y un fuerte abrazo un fuerte abrazo señor Pérez Roldán si esta información que da Domito Aquiles se confirma que no dudo porque no había rumores pero esto ya está lo confirma él y lo está confirmando también el español diez días después de lo que lo confirma el señor Quiles estamos hablando ya de un delito claro del señor Ábalos del señor Marlaska y del señor Sánchez exacto y de los policías que estaban allí por dejarla pasar y que durmiera aquí en Madrid claro en primer lugar el deber de no perseguir delitos y es que la causa judicial que en su día se abrió se archivó porque decían que había quedado creditado que Delsin no había tocado territorio español porque no había salido de la zona del aeropuerto entonces como ese fue el argumento para el archivo provisional bien pues ya está claro que habrá que desarchivar y habrá que realizar investigaciones y sobre todo por qué el gobierno miente por qué el ministro miente por qué todos mienten porque claro recordemos que es del PSOE aquella frase de no merecemos un gobierno que no mienta pues aquí es que mienten todos los del gobierno o sea miente el gobierno en conjunto y por separado y no queda uno salvo sinceramente aquí me veo que todo el mundo se apunta a las exclusivas ¿no? esta la comentaba Vitor Quiles esta mañana de hoy hablaba de otra exclusiva que era de aumento de censos electorales en el 28M que llevamos hablando en esta casa desde el inicio de los tiempos bueno desde que le se dio un pucherazo efectivamente efectivamente y yo creo que el señor Jara hizo hasta un megajito sí, sí de hecho el otro día terminamos casi a ritmo de un megajito pero fíjate yo no voy a reivindicar ni exclusiva ni nada pero yo creo que hace 15 o 20 días cuando estuve por aquí ya comentamos la estancia de Delsi en España ya comentamos el hecho de que Delsi se estuvo paseando por la calle Serrano y yo lo que tengo es que no se hospeda en esa zona sino en un hotel de lujo de Madrid y que hubo algún tipo de reunión hasta ahí puedo leer más allá pero vamos en concreto se confirma digamos en concreto día a día van apareciendo datos que van a confirmar que van a confirmar este tipo de informaciones yo quiero dar una exclusiva también es opinión no información pero cuando dos y dos suman cuatro yo digo que dan cuatro sería exclusiva para el gobierno de Sánchez que dirían que dos y dos son seis efectivamente entonces es que casualmente el mundo es un pañuelo pero coincide que en Bombay se han juntado Pedro Sánchez y Delsi Rodríguez correcto no me cabe duda de que se han de que se han juntado estaban los dos citados en la misma cumbre y en la misma reunión eso es y además en fin la información que yo tengo y lo hemos dicho en el editorial es que no es casualidad Sánchez y Begoña se han ido a la India justo cuando ha ido Delsi y lo que se habla es que gente de Moncloa podría haberse reunido en el avión con Delsi Rodríguez yo creo que si entendemos por gente al propio primer ministro pero te refieres en la India si allí en Bombay pero en Bombay no tienen que reunirse en aviones en Bombay se pueden reunir perfectamente en cualquier parte claro porque allí no allí no tiene impedida la entrada Delsi Rodríguez y Pedro Sánchez que yo sepa a día de hoy tampoco lo que pasa es que no puede haber imágenes de esa reunión como hubo imágenes de Delsi Rodríguez y de su hermano en la embajada española en Caracas claro entonces quieren evitar que eso quede registrado pero está claro que los intereses de Pedro Sánchez y por lo tanto los del gobierno de España pasan por Caracas desgraciadamente para todos los españoles y eso es innegable a día de hoy porque no me creo que sea casual la visita del presidente del consejo de ministros a la India con Begoña y con todo el séquito y con todo esto evidentemente no es casual y evidentemente la pasta sale sale del lomo de los venezolanos del petróleo venezolano y es evidente que es así independientemente de que se tapen con todo tipo de fiestas cánticos en India están buscando un espacio seguro para poder dialogar hablar conchavear mercadear sin cámaras que les pillen sin nada por el fin lo que pasa que al final al final también es complicado esconderse que no se vaya a la India sinceramente porque la República Dominicana donde estaban haciendo esto impunemente en los últimos tiempos está más vigilada pero fijaos yo me he hecho una pregunta en estos días lo voy a decir así un poco jocoso ¿qué hacían los Kennedy de Palo en los estudios de Bollywood en Bombay? ¿qué hacían los Kennedy de Palo en los estudios de Bollywood? quizás preparando el guión de su próxima película pues amigos vamos a seguir pero vamos a a dar un giro teniendo aquí a nuestro querido Javier Pérez Roldán vamos a hacernos eco de una noticia que dice lo siguiente acción condenado a prisión perdón una noticia que dice lo siguiente estamos hablando de no 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 es esta es directamente la que habla de un asuelto un hombre acusado de romper las prótesis de pecho a su exnovia en una pelea le pedían cinco años de cárcel y 45.000 euros ahí lo tenemos amigos y al parecer son muchísimos los hombres que son acusados con falsas denuncias pero no siempre el mal triunfa tenemos al otro lado de Sky al abogado Juan Gonzalo Espina buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches don Jesús muchas gracias por invitaros al programa cuéntenos usted el número de denuncias falsas aumentan por momento pero aquí por ejemplo han conseguido que esto no fuera más cuéntenos como usted bien apunta existen por desgracia muchas denuncias falsas también hay bastantes que son ciertas pero por desgracia nuestro sistema en algunas ocasiones falla cuando una persona inocente acaba siendo condenada esta vez hemos tenido suerte por un lado porque nos ha tocado una magistrada juez muy valiente muy rigurosa que ha analizado toda la prueba practicada en el judicial con perspectiva y nos ha ceñido única y exclusivamente a escuchar una versión y darla por valida por reproducida como bien ha apuntado usted nos pedían más de cinco años de prisión había inclusive una grabación que había sido manipulada y que intentaba acreditar los hechos que decía la denunciante que solicitaba más de cinco años de prisión como también apunta en ese titular pedía hasta 45.000 euros de indemnización nosotros estábamos ante una ruptura la denunciante no aceptó la separación con nuestro representado con nuestro cliente le solicitó que le entregara unos enseres personales y además que le devolviera un dinero y no contenta con la negativa por parte de nuestro cliente por parte de nuestro defendido esta pone una denuncia una denuncia que va aumentándose cada vez que va a la comisaría ante el juzgado hasta el punto para que la audiencia lo entienda que el día del juicio dice que ha sido víctima de una agresión sexual cuando empezó diciendo que había sufrido amenazas y malos tratos verbales por parte de nuestro representado yo creo que es un hito muy importante tener jueces que analizan todo con este rigor jurídico y que en este caso pues devuelven la libertad y la paz a nuestro cliente multitud de denuncias falsas que generalmente el hombre es condenado sin presunción de indocencia los números de denuncias falsas cada vez son más sin que nadie tenga como este caso de este juez valor a aplicar la ley porque al final están acosados también por ese lobby feminazi que es brutal dentro de la justicia yo creo que lo más importante como abogados penalistas es intentar ceñirnos a aportar una serie de pruebas que puede confirmar nuestras tesis o la tesis de la defensa el negar los hechos y intentar buscar ese ánimo espurio lo que ha llevado a la denunciante a poner esta denuncia que no es hacer o no la verdad por eso la clave para cualquier penalista o persona denunciada en esta situación es buscar un abogado que pueda aportar pruebas testificales penciales que impugnen en la versión de la propia denuncia porque si no como usted muy bien apuntaba se invierte la carga de la prueba y ya no es la presunción de inocencia sino que es el propio acusado el que tiene que valerse de los medios suficientes para demostrar su inocencia Don Juan Gonzalo Espina felicidades y muchísimas gracias por estar aquí en el mundo rojo y a ustedes un fuerte abrazo y señor Pedro Roldán es que estamos hablando muy rápido de este tema de miles y millones de denuncias falsas las que hay aquí en España en estos momentos y millones de personas sufriendo que gracias a estas leyes feminazis ya no hay presunción de inocencia claro vamos a ver por mucho que diferentes gobiernos porque esto ha habido diferentes gobiernos de diferentes colores insisten en que no existen las denuncias falsas es una realidad sociológica que existe pero a mí me gusta llamar la atención sobre los tres modos que no se llama la atención normalmente que es que además de que hay muchas denuncias falsas hay muchas denuncias de hechos auténticos pero que no debían ser delito es que hay denuncias como mi marido me ha llamado o yo que sé gorda como si a mí me llaman gordo pues oiga y eso es delito y acaba condenado entonces lo que se está haciendo es reventando la familia lo que se quiere es bombardear la familia y que haya rupturas porque una vez que se presenta esa denuncia ya no hay vuelta atrás hay una orden de alejamiento entonces ya el hombre no se va a fiar nunca de su mujer ni la mujer del hombre bien y la situación es gravísima y esto ha sido responsabilidad tanto del PSOE como del PP muy rápido lo peor de todo esto don Jesús don Javier es que esa denuncia falsa que ha quedado desacreditada ante esa magistrada quedará impune o sea el delito de denuncia falsa cuando el denunciado por esa agresión que no se ha producido incó a diligencias contra la denunciante de la denuncia anterior por una denuncia falsa queda absolutamente sobreseguido se archiva sobre la marcha y eso es práctica habitual precisamente por lo políticamente correcto o sea es imposible que una mujer denuncie con falsedad a su pareja en España a día de hoy eso es lo que seduce de los banales de las sentencias que se dictan durante los últimos 15 años y eso es una vergüenza porque eso deja absolutamente al pie de caballo al denunciado inocente claro pues amigos vamos a continuar porque hemos hecho es importante también hablar de estas cosas hay miles y miles de igual que hay al final hay una violencia sobre las mujeres que lo pasan muy mal cuando son maltratadas también hay mujeres que son muy malas y están utilizando pues los problemas de estas señoras las penurias de estas señoras para atacar a su madrid y esto no es cuestión de que los hombres son malos o las mujeres son malas no, no es cuestión de que hay gente mala que retuerce la ley en contra y hay gente como este señor en este caso tiene suerte que se ha librado de las acusaciones falsas de esa mujer pero hay otros que van a la cárcel por un delito que han cometido y esto hay que decirlo y esto tiene que ser algo que los partidos de la oposición tienen que decir hasta aquí se ha llegado o sea no podemos permitir porque haya un delito un asesinato que lo paguen millones de personas no que lo pague el asesino no millones de personas como quieren los socialistas y los comunistas vamos a continuar y atención a esta noticia dice la trama del fraude con los hidrocarburos implica agentes de la guardia civil y atención a esta noticia es muy importante señor Trejo porque se está hablando de que Venezuela tenía prohibido exportar exportar directamente petróleo Aldama empezó a exportar petróleo donde pueden estar implicadas empresas muy importantes multinacionales que de alguna forma puede ser digamos la capa de lodo donde luego la narcodictadura o lavaba el dinero o no se sabe bien que hacían con ese petróleo porque por ejemplo Aldama ha defraudado 200 millones de IVA si totalmente de acuerdo ha defraudado 200 millones de IVA y tenía montado un emporio un emporio en España tenía además con la adquiescencia del propio ex ministro de transporte que es quien daba las licencias de explotación de ese tipo de sociedades de José Luis Ábalos de hecho aparece presuntamente implicado en la trama de los carburantes hasta el hijo del propio Coldo hasta el hijo del propio Coldo que recibe un documento en casa que le dice oye que necesitamos necesitamos petróleo es que lo más curioso ya no es el negocio que estaba haciendo Aldama con los hidrocarburos en España y el fraude de los IVA lo más gracioso de todo esto es que también empezaba a hacerlo en el país vecino es decir en Portugal y que donde tenía domiciliada las sociedades que iban a operar o estaban empezando a operar de manera incipiente con el tema de los hidrocarburos en la localidad portuguesa de Elbas curiosamente vuelve a estar relacionada con el número uno o con el jefe de la CA es decir con el señor Sánchez Pérez Castejón ¿por qué? porque su hermano el señor Azagra tiene allí una casa es una casa no es un palacete es una casa grande tiene una casa grande y al parecer podría haber alguna transferencia de índole dudoso entonces bueno el fraude de los hidrocarburos también conduce a Roma y es muy probable que de los propios hidrocarburos que utilizan los aviones hayan estado hablando hasta en Mumbai hasta Mumbai porque eso eso es lo que decía Ávalos de aquella manera lo de las mascarillas son pinots es que es que es que es que la conexión con el hermano de Sánchez precisamente en el asunto que se está que se está instruyendo en Badajoz porque en efecto el hermano de Sánchez vivía en Elbas bien hay un elemento clave el hermano de Sánchez tiene unos ahorros pingentes que no se explica a nadie de donde salen bien y si al final se confirma la relación de Aldama de alguna manera o de sus empresas con el hermano de Sánchez Sánchez ya no puede negar yo no me enteraba de mi mujer yo no me enteraba del hermano porque que pasa que estos corruptos eligen a los familiares de Sánchez porque son los más tontos del grupo o los eligen porque está el nexo de unión que Sánchez claro Sánchez no puede no puede negar que conoce a Aldama porque si no estaría negando que duerme todas las noches con su propia esposa recordemos lo que decíamos hace un ratito con quien estaba reunida Begoña Gómez el día que se aprobaba el rescate a Ereuropa claro con Aldama no lo iba a saber el presidente del gobierno hombre por favor ya pues amigos nos queda poco tiempo para irnos para la publicidad pero esto tenemos especial para el doctor Jara es que cuando habla las feminazis ya hablan de que todos los hombres que todos los hombres son violadores son asesinos que son la parada de basura no 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 todos los hombres no 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 en el caso de Rejón es un hombre o un hombre hecho a medias comunista pero es que vamos a contarle como comunistas y socialistas están detrás del acoso de violaciones y de las peones monstruosidades sexuales acosando a las mujeres a esas que dicen que defienden que no defienden porque si la defendieran no sacarían a los violadores por cierto sabían ustedes que Rejón fue el que insistió en que se bajara en la ley el sí y el sí las penas a los violadores pues vamos a darles un repasito a estos agresores estos que les gusta mucho tomar determinadas sustancias que les gusta mucho irse de pilinguis y que les gusta mucho meter la mano donde no deben en este caso la mano hacia las mujeres porque estos son los socialistas y los comunistas como respetan a las mujeres vean las noticias la primera de todas condenado a prisión un alcalde zamorano del PSOE por prostitución de menores y abuso sigamos el procurador del PSOE Ángel Hernández detenido por violencia machista dimite y deja el partido más de lo mismo dimite un diputado socialista en Castilla y León vinculado con una investigación sobre abuso de menores sigamos un juzgado envía al Supremo a un diputado de Unidas Podemos por golpear a su mujer e Izquierda Unida le suspende de militancia hay más dimite el concejal de Unidas Podemos tras ser detenido por presuntos abusos sexuales a un menor más de esto un senador del PSOE renuncia a su acta acusado de abusos sexuales a dos menores y por último condenado un año de cárcel el exconcejal socialista Chema Dávila por abusos sexuales a un militante y estos que tienen la mitad del partido acusados de abusos a menores de abusar de mujeres de pegar a las mujeres nos van a dar lecciones de cómo tratar a las mujeres pero qué broma macabra doctor Jara qué broma macabra bueno el PSOE es el partido de Jesús Eguiguren ¿no? un señor condenado en firme por violencia doméstica y esto parece que a la izquierda no le importa nada o sea realmente el hecho de que un partido tenga en su seno a un maltratador no significa que todo el mundo esté de acuerdo con eso pero es que son muchos son legión es el mismo gobierno como decía el demonio somos legión somos legión efectivamente y acabaron todos precipitados como cerdos hacia el abismo o sea realmente es el mismo gobierno que ha hecho unas modificaciones legales que permiten a los violadores hasta más de mil y pico personas agresores sexuales salir antes de la cárcel y pagar menos penas por hacer eso que supuestamente denuncia tanto la izquierda o sea yo creo que cuando rompes el principio de igualdad ante la ley de cualquier ciudadano le haces un flaco favor a toda la democracia sinceramente en fin yo creo que es todo postureo marketing electoral y hombre la gente tenemos derecho a equivocarnos pero comprar esta mercancía averiada a estas alturas pues creo que que tenemos que hacernoslo mirar un poquito mejor yo creo que nos equivocamos muchas veces en separar un poquitín la corrupción económica de esto de Rajón en el sentido que la corrupción nace en el corazón y en el alma del ser humano y esa corrupción moral aflora de diversas maneras a unos las corrompe económicamente a otros como Rajón por la edad por la droga por lo que sea porque también cuidado que yo no soy nada rejonista ni voy a ser defensor de Rajón pero cuidado que muchas de las cosas que se están acusando yo lo resumo de la manera siguiente el Rajón ha hecho el cerdo pero va a pagar por cerdadas que no ha hecho porque uno ve la denuncia que hay y sinceramente yo soy experto yo me dedico desde el año 2004 a temas de violencia de género y esa denuncia hace aguas por todas partes pero las declaraciones que han salido hoy de la actriz un medio de comunicación es que eso hace aguas hace aguas que este hombre era un prepotente imponía su voluntad bien lo hacía con hombres y mujeres porque es que a ver si nos creemos que a sus trabajadores que tuviera o subordinados los iba a tratar educadamente es un déspota pues como todo líder de la izquierda todo líder de la izquierda es un despotanato en segundo lugar que el tío era molesto pues seguramente era molesto pero es que muchas de las denuncias lo que parece es una insatisfacción que hay ahí eso no es agresión pues amigos antes de irnos a publicidad seguimos dando información de las inundaciones no solo en la Comunidad Valenciana que en Castilla La Mancha también en Andalucía el gobierno ha constituido esta noche atención un comité de crisis ante las graves consecuencias de la DANA el objetivo es coordinar los trabajos de respuesta y asistencia y poner a disposición todos los efectivos de la UME Policía Protección Civil y Guardia Civil ojo que se está hablando de muertos que puede que mañana se den cifras de muertos son inundaciones terribles nos llegan imágenes de una autopista donde la gente ha sido rescatada por la Guardia Civil vamos a verlas un camión volcán el coche d'ahí trencate el cristal me cagaba este camión el coche es un huracán ireu iréu ¡Me cago en 10! Mira, mira, ahora pleguen las bomberas a ayudar a estos. Pero de copa, de repente, en minutos, en segundos, y ha durado, ahora ha durado un minuto y medio, pero tú no sabéis el mal que ha hecho, los camiones están volcados, damunt de los coches. Amigos, habla de tornados, se habla de tornados, y esto es muy grave lo que está pasando. Hemos sido aquí testigos, aquí ha caído una trompa que teníamos que seguir en barca. Pero en la región levantina, Andalucía y Castilla-La Mancha, esto es terrible. Imágenes terribles, esperemos. Según las informaciones que nos hablan, que puede haber habido muertos, ojalá que no sea, que nos estemos confundiendo, pero esto puede haber pasado. No vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a darles un consejo a todos ustedes en que quieren comer rico y en el corazón de Madrid, pues que tenemos los montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los montes de Galicia, calle de Ascona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Señor Jara, ¿dónde tenemos que ir a comer? A Hawái, a Bombay. ¡A los montes de Galicia, hombre! ¡Esté atento! ¡Esté atento! A ver, señor Francimón, ¿dónde tenemos que ir a comer? Perdón, Franz Trejo. A los montes de Galicia, al propio centro de Madrid. Señor Javier Ferrer Roldán, ¿dónde tenemos que ir a comer hoy? Evidentemente, a Montes de Galicia. Pues a Montes de Galicia. Nos vemos todos en los Montes de Galicia. Nos vamos a publicidad para saber la última hora de lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos. No se vayan. PULSEGURIDAD PULSEGURIDAD Protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. PULSEGURIDAD PULSEGURIDAD Con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.